Muy buenas, si a ti también te ha llegado el maravilloso mensajito del cumplimiento de la política de consentimiento de usuarios de la Unión Europea, quizás tengamos una solución rápida para darle carpetazo. La cuestión es que Google nos está exigiendo un mensaje en el que recopilemos el consentimiento del usuario para mostrarle los distintos tipos de anuncios que ofrece AdSense, así como la publicidad personalizada. Entonces a todos, a la gran mayoría, nos ha llegado este mensaje que es independiente al tema del bloqueo de cookies que exige también la Unión Europea. Entonces, para cumplir rápidamente y al menos salvar los muebles para que no nos cancelen la cuenta, hay una opción que es utilizar el gestor de consentimientos que nos ofrece Google Ad Manager, que es el antiguo AdSense for Publishers, DoubleClick for Publishers, perdón, que es básicamente el gestor de anuncios de Google para nuestras webs, donde podemos vincular también nuestra cuenta de AdSense para monetizar nuestro inventario publicitario con otras redes y con AdSense a la vez. Entonces, desde aquí nos ofrecen el Funding Choices, que muchos habéis intentado entrar a la URL y os da error. ¿Por qué? Porque no tenéis una cuenta de Google Ad Manager, simplemente entráis en admanager.google.com, os creáis la cuenta, seguís los pasos y ya está. Una vez dentro, venimos a Privacidad y Mensaje y entonces cuando clicamos en ir a Funding Choices, entonces ya nos deja configurar nuestro sitio web. Añadimos el sitio web, yo ya lo tengo añadido y es tan fácil como venirse aquí, creamos un nuevo mensaje, yo ya lo tengo creado, pero creamos aquí y le decimos consentimiento para usuarios de la Unión Europea. Le damos a Seleccionar, el nombre, el idioma y le damos a esta opción, consentir y gestionar, que es Aceptar o Gestionar, para que el banner solo tenga esos dos botones. Si elegimos esta, tendremos Aceptar, Cancelar o Gestionar opciones. Entonces, voy a volver aquí atrás para que veáis cómo se queda. También nos da una opción para activar un AdBlock, pero bueno, eso todavía no funciona del todo bien. Creo que no lo han terminado de desarrollar. Y aquí simplemente configuramos todas las opciones que queramos a nivel de color, tamaño de letra y demás. Aquí si clicamos podemos cambiar el texto. Podemos poner Sí o Aceptar, lo que queráis. Y en opciones de gestión, pues lo mismo. Podemos poner Configurar o lo que sea, para que llame más la atención el botón de Aceptar que el de Configurar. De hecho, aquí creo que no podemos cambiar los botones, lo que es el color. Botones, solo el color de la fuente. Aunque quizás si cambiamos el color de fondo y en botones le decimos que el color de la fuente sea azul, pues igual. Ya queda un poquito más discreto. Pero bueno, al final se trata de que le den Aceptar. Por lo que me ha comentado la gente, el ratio de Aceptación es más del 90%. Así que la gente ya se ha acostumbrado a darle Aceptar, así que no le deis muchas vueltas. Le dais a Continuar. Y aquí es donde aparece todo el tema del TCF que ya os comenté en otro vídeo. Todo lo que se puede seleccionar. Para que veáis cómo queda, le damos a Continuar. Aquí igual, tenemos todas las opciones de estilo. Le damos a Continuar. Aquí vemos cómo se ven las opciones de proveedores. Y ya está. Le damos a Guardar. ¿Seguro que quiere guardar los cambios? Sí. Listo. No hay que hacer nada más. Entonces, una vez tenemos configurado el banner, ahora lo que hay que configurar son los detalles del consentimiento. Esto está en Sitios Web. Venimos a Sitios Web y lo tenemos aquí. Aquí tenemos el mensaje y aquí los consentimientos. Venimos aquí. Le decimos... Se marca automáticamente el marco de transparencia. Enlazamos a la política de privacidad. Y aquí es donde seleccionamos los permisos o las finalidades, perdón, que vamos a solicitar al usuario para que sepa cómo vamos a tratar sus datos personales. Entonces, ninguna es que no vamos a solicitar esos datos. Consentir es, si tenemos que solicitar al usuario el consentimiento, por ejemplo, para seleccionar anuncios básicos. Si creamos un perfil publicitario, anuncios personalizados, personalización de contenido. Pues en mi caso no, básicamente porque ya la publicidad es lo que me interesa que se personalice. Contenido personalizado, no. Medir rendimiento de los anuncios, sí. Medir rendimiento del contenido, también, con Analytics. Estudios de mercado sin generar información, sí. Y desarrollar y mejorar productos, sí. ¿Vale? Y almacenar o acceder a la información. Con esto ya sería más que suficiente. ¿Vale? Y luego está el tema del interés legítimo, que básicamente es que no voy a pedirte el consentimiento porque tengo interés legítimo en mostrar anuncios básicos, personalizados, etc. ¿Vale? Yo lo dejaría así. Y aquí tenemos la opción de pedir a los usuarios recurrentes que vuelvan a dar el consentimiento. ¿Vale? Pero una vez lo piden, una vez te lo dan, suficiente. Le damos a aceptar. Y aquí seleccionamos proveedores usados frecuentemente, que es lo mismo que tenemos que tener configurado en nuestra cuenta de AdSense. ¿Vale? Y si no, pues podemos seleccionar los que nos interesen. Pero ya os digo yo que no nos falta nada más. Le damos a guardar, a aceptar. Y una vez hecho esto, lo único que tenemos que venir a implementación. Copiamos el código. Lo pegamos antes del cierre de la etiqueta HEAD de nuestra plantilla de WordPress. Y a correr. Con esto en principio, rápidamente cumplimos con el cumplimiento de la política de consentimiento de usuarios. No tendremos el problema, porque el principal problema que viene con todo esto es que Google exige que el mensaje que se ofrezca con el banner sea suficientemente claro y se especifica con qué terceros vamos a compartir la información del usuario. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, con el plugin de compliance que os comentaba en un vídeo anterior, está totalmente adaptado. Pero a Google, no sabemos por qué, no le termina de gustar. Entonces están en desarrollo y en negociaciones a ver cómo mejoran toda esta información, que es la que aparece aquí. ¿Vale? Nada más. Esto no excluye a que tengáis que bloquear, seguir bloqueando las cookies de Analytics y de cualquier otra herramienta que utilicéis en vuestras webs. Y eso supone inevitablemente utilizar un segundo banner para bloquear y que el usuario lo acepte. Esto para nicheros, pues igual no es tan necesario, pero para aquellos que tenemos negocios en torno a la monetización con AdSense, pues no nos queda otra que o viene a utilizar compliance y esperar a que lo actualicen o hacer este ajuste pero utilizando los dos banners. No queda otra. Así que nada más. Espero que os ayude y que se acabe todo este rollo cuanto antes. Un saludo.